He llegado a la conclusión de que no hay nada bueno en una guerra, aunque sí hay algo bueno en la causa de los conflictos. Y todos luchábamos por lo mismo. Los comandos de Sennazer son duros, pero estas ratas del desierto son harina de otro costal. Luchan como animales. Ahora entiendo cómo se han ganado esa fama. Hemos atajado bastante hasta las instalaciones. Inteligencia cree que los nazis trabajan en un cohete, una especie de nuevo V-2. Debemos destruirlo y también localizar a Sennazer, pues posee información relevante. Parece que nos estamos acercando a algo. No conseguí matar al dirigente. Dice destruye el cohete V-2, explorar para desbloquear, no sabemos por qué. Eliminar a Hans Schneider. A ver si no se nos ha escapado. No se nos ha escapado. Explorar para desbloquear. Y lo documento. Dice... 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 Y a tomar viento. Hombre, que si me paso yo esto. Me lo he cargado, ¿no? Vale, quiero munición. Ah, que a mí me trae. Paso, pero paso. Ha disparado una granada o algo, ¿no? Es que tarda muchísimo también la granada en explotar. No me estoy quejando. Simplemente que soy más malo de la leche y ya está. No me estoy quejando. Está muerto, ¿no? Sí, está muerto. Vale. No tengo más balas, así que estoy... Ahora, a ver... Uy, chica, ahí hay uno. No lo veo bien, mi cacho, nomás. Sí, me lo he cargado. ¿Será que estoy cogiendo ya práctica y todo? Ay. Venga. Vale. La granada, espérate. Recargamos. Vamos, vamos despacito. Vamos. Esto es que es difícil, ¿eh? No recordaba yo... Este Medal of... Bueno, es que claro, yo este no el jugué, ¿verdad? Claro que este para mí es nuevo, pero este es muy difícil, ¿eh? No recuerdo yo que me resultara ni el de PC, ni tampoco el del Medal of Honor 1, es prácticamente un juego. La niña. Siguen perdidos en esta zona, tres de nuestros exploradores del SAS. Intenta encontrarlos. Muy bueno diseñado de nivel, ¿eh? Porque... No pierdo... Yo por lo menos no pierdo interés. Pero vamos a intentar coger la munición. Me ha salido bien, ¿y tú? Y plantea un desafío asequible, pero que tendrás que... A ver. A ver. Vamos por aquí. Creo que por aquí es lo más sencillo. ¡Suscríbete! ¿Dónde está el asqueroso? ¿Me lo he cargado? ¿Me lo he cargado o no? ¡No me lo he cargado! ¡Ahora sí! ¡Qué duros son! ¡Son durísimos! Nos vamos a por mi colega Yo quería ir por el otro Vale, vamos despacito Me voy a cargar estas dos manguerrianas que hay aquí Antes de ir a por mi colega porque estos dos vienen ahora ahí Coño, no le doy Vale, quiero eso Me da igual que me disparen Vale, cuidadito que aquí hay un tío Me lo he cargado, me lo he cargado Vámonos Venga, ahora este Venga, ahora este Pero es muy duro, eh El nivel de dificultad está bastante bien ajustado Está chulo, está chulo Vale, está chulo Lo que pasa es que soy muy malo Pero... Ahí, quietecito Pero mola, mola, mola Sergio no... ¿Y dónde está el otro? ¿Estás esperando dónde? Pues venga, munición Botiquín Botiquín Y tú, venga, vamos allá por tu... Ah, por nuestro colega, al otro Cuidadito ahora, eh No te cruces con el bastardo de Sniper 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 ¡Hostia! ¡Coño! ¡Vamos! Ocho, el otro metiéndome prisa Ocho, el otro metiéndome prisa La cara es tú que soy ¡Uy! ¡Uy! Vale, vamos por el otro Hay que tener cuidado porque claro, yo... Yo voy confiado con que este está despejado y no está A ver, voy a mandar a este idiota ahí ¿Qué ha pasado? Jajaja Pero es muy chulillo, pero me han matado antes unas 7 millones de razas Vale Cuidadito, eh Vale Con esto no lo voy a matar, pero bueno Le he dado Ah, por si que le he dado, oye O muy bien, oye Me he ido un poco de chulillo, ¿verdad? Tengo munición de sobra, no me hace falta eso Vale, voy a ir... Te voy a mandar a este ahí ¡No, no me hace falta! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Te voy a matar, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! A ver, vamos a usar la adrenalina Pero si es que la adrenalina es lo que hace Que matamos de un tiro ¿Tú qué has? ¿Escopeta? No, no quiero la escopeta Espérate Que no veo nada Que seguro que hay alguien por aquí Es un cobardiqui, ¿eh? Le digo que vaya para allá Ahí está Me lo he cargado, ¿no? Nada, venga ¿Qué pasa, no? Ah, vale, vale, vale Son todos iguales ¿Habéis sacado a todo el mundo? No, todavía no Me ha empezado a dar por puto también Queda otro aquí al lado Vamos, vamos, ¡en marcha! Vale Muy bien, adelante A ver, ¿que hay algo? No, no hay nada aquí No parece que haya enemigos por aquí Tienes el tipo Que no te puede despistar, ¿eh? Uy Uy Vamos, vamos, ¡en marcha! Vamos, vamos, ¡en marcha! Venga Venga Pero me han dado a mí Ah, que me han dado una patada, ¿no? Pero, ¿quién le ha dado la patada? ¿Quién ha sido...? Ahí hay alguien, espérate Parece que hay alguien por aquí, ¿no? Menos más, porque esto me viene estupendamente A ver Vale, pues venga ¡Rápido, echa abajo esa puerta, Yankee! Madre mía Hostia, ¿está regulero? No, está bien Mira que bien Uf, menos más, menos más Vale, bueno, pues Vamos a vigilar bien A explorar, perdón Vamos a explorar bien esta zona Ha muerto, ¿o qué? Muy bien, adelante No tiene otro sitio donde ponerte, idiota Le he matado Pues le he matado yo, idiota Le he matado, yo le he matado A ver, donde le he echado Vamos, no sé dónde estoy A ver, a esconder la llama De verdad Os tenéis que poner en el peor sitio Es con los NPC estos Que no sé A ver Cabezón, coño Creo que es mejor Que demos Ya Espérate, vamos a dar la vuelta Vente, anda Vamos a dar la vuelta Espérate Vamos a cargarnos Al general Pim, pim Está por aquí, ¿no? Espérate Ah, no, coño Aquí es donde yo he empezado Espérate A la derecha A la derecha A la derecha Vale A la derecha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Invite! ¡Vame! No! ¡Ven! vale en teoría yo los mando ahí y los cubro o sea yo soy aquí desde aquí tendré que poder cubrir por lo menos el flanco izquierdo pero no avanzan los mamones se quedan ahí de atrás o sea yo los lanzo ahora parece que pero no me hacen caso vamos que se queden ahí estorbándome venga por la derecha creo que venga ahí le da que está muerto vale vale bueno para vosotros allí vamos vamos en marcha en marcha voy a intentar ir por aquí yo vale mientras que pues ya sabe lo que otra cosa cómprala vale ahí la va creo que ha muerto ¿no? lo pregunto en serio vale si ha muerto venga necesito esto que me viene muy bien munición lo que me está costando claro tendría que seguir más que nada por el tema de ahora me estoy acostumbrando vale vamos a mandar a los mangurrianas todavía pero no suben o sea se toman su tiempo qué cobardas vamos a coger posiciones a nosotros ni cago en la leche creí que podía ir por la escalera oye no le doy no le doy no le doy vamos avanzad la bala voy regulero vale 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 la idea está chula porque el tema es ir cubriendo mientras está abajo son de los míos vale son de los míos me he cargado unos cuantos quien está disparando no os veo aquí es por aquí hostia voy a subir por ahí me la voy a cargar podía haber subido por ahí como es que me aporta no ahí hay uno que está medio muerto ya quien está disparando ahí joder uno muerto voy a curar a ese a ver si puedo venir a ver si puedo curar al otro este no esto sí que es este Vale, toca metralleta, ¿no? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Ahorra! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo he hecho, pero no sé ni cómo. Ha sido todo automático. ¡Hombre! Otra resurrección que viene. A ver si la puedo guardar para el siguiente. Ah, me voy a curar a este. ¡Joder! ¡Vamos! Vale. ¡Macho! ¡Qué de niebla hay aquí! ¿Qué hay aquí? Joder, ¿todo eso son balas? ¡Vamos! ¡Macho! No se ve una mierda. Vale. ¿Y por dónde voy ahora? Pero es que me van a matar. Hay otro camino. No lo veo, no lo veo. ¡Hostia! Pues sí. Desde aquí se puede matar. No me doy. Creo que no me doy. Está disparando hacia su izquierda. A ver si está ahí. No. No soy capaz de darle. No soy capaz de darle. Y este tonto. Ya no te curo más, ¿eh? Espérate. A ver si caes por aquí. A ver. Ya no te curo más. Ya está. Voy. Vale. Se ve una mierda. Hay un... Van Correan, ¿no? Vamos a ver. Hay que detener ese tren. Destruye los raíles. Pfff. Bueno, estoy dando raíles. Creo que te has caído. Se ve una mierda. A ver dónde me puedo cubrir. Aquí. ¡Hostia! 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 ¿Quién me está disparando por detrás? Todavía quedó uno de estos aquí. ¿Qué? Vale, por Dios. Una maldita granada. Espérate. Y este tío, ¿cómo lo mato yo? No puedo subir ahí arriba, ¿no? No puedo, no puedo saltar, ¿no? No puedo, no puedo saltar, ¿no? Cómo me he cargado yo al idiota este contra... Me lo habré cargado. Bien. ¿Cuántos hay? Hay un pueblo de alemanes nazis. Nazis... ¡Ay, Dios mío! Madre mía, qué duro. Ahora que le cojo el tranquillo, lo dejo y la próxima vez... A ver, vamos a mandar esto... ¡Hostia! Y este que nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coloca la carga, Yankee. ¡Decubrimos! ¡Sí! Me cubren, dice, chaval. Me cubren, dice, a los amigos. Como para fiarse mucho. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. muy intensa las batallas molan mucho mola mucho vale, venga, vamos a otro sitio hombre, otra resurrección que bien, oye me está disparando desde por ahí no está allí, a ver se ha explotado no creo, ¿no? me ha explotado vamos, avanzar ya están aquí los refuerzos pero no podrán llegar a nosotros hasta que despejemos la zona ¿por dónde vienen? me cago en la mano ¿por dónde le eche vienen? me cago en la mano he visto un alemán delante de mí ¿a quién quiere que cubra? me cago en la mano me cago en la mano estoy ríms me cago en la mano me cago en la mano me cago en la mano no quiere ocurrir No, no quiero la escopeta La escopeta la odio Cuidadito con el tanque Me cago en la leche ¿Qué tal tanque hay? A ver, ¿quién me manda a mí? Ahí Se han muerto todos ¿Solo? Se han muerto solo Yo lo veo bien, sergento Avao Ahora es lo más tonto que he visto en mi vida Tira una granada y dice ¿Por qué no voy a ir yo a por ella? Ah, vale, que eso no ahorra fuerza Me cago en la mano Oh, corre, 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 corre Con eso trabaja yo todo Hostia Pero... Ah, vale Corre, 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 corre Necesito eso Lo he gastado por avaricia Soy un avaricioso No he gastado por avaricia Se van a morir mis compañeros Que es avaricioso No me van a dar ni una medalla tan nada Hostia Vale, vale Me lo he cargado Estos cuantos necesitan Me han dejado Me han dejado regulero No hay por aquí Más cositas para curarme Madre mía Me han dejado Como me maten ahora flipo Más que tengo resurrección No hay por aquí ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Buah! Pero está muerto, ¿no? Es que hay que reventar este tanque. Ya no tengo más granada. Hay ahí dentro algo. Armas. Pues no tengo más... A ver, que yo me entere. Solo he completado... Sí, he completado casi todo, ¿no? Destruye el... El cohete. El cohete. Necesito granada, pero... Se supone que... No tengo más granada. No me lo puedo cargar. No. Espero que no me disparen. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya tengo que entrar dentro. No, pues me está encantando, ¿eh? Esta me da la forma. Está muy, pero que muy bien. ¿Y eso qué le pasa a esto malito? ¿Qué te pasa? ¡Ay, que tengo retociones! Con el... La malichita. Y el luchado. Como la... El sonidillo del águila. Como me subo yo por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el cohete! ¿Cómo entro yo aquí? ¿Por el otro lado? Como... No lo entiendo. ¿Por qué haces algo especial? Mira, por aquí no se puede. Venga, vamos a buscar otro sitio. Tendría que dar la vuelta, a lo mejor, ¿no? ¡Vamos, Sumasho! Que me siento muy solo. Que yo necesito cariño. ¡Maldito! Que soy unos malditos. ¡Hombre! Son granadas. Me cargo... Vamos a cargarnos el de este, ¿no? Vamos a cargarnos el tanque. Pero venga, da igual. Vamos a perder el tiempo con el tanque. Que ya llevo... ¿Cuánto? ¿Cuánto llevo yo? Llevo seis horas, ¿eh? Con la tontería. ¡Hola, estúpido! Vale, por aquí no puedo entrar. ¡Estupendo! Soy el mejor. Seis horas. Así, por la cara. Corre, corre. Venga, nos vamos a cargar el tanque, ya que estoy por aquí. Supongo yo que por aquí habrá alguna puerta o algo. Pero bueno. O a lo mejor es que hasta que no te cargas el tanque, no puedes hacer nada. Perfecto. ¡Marshower! A ver. Desde aquí llego, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¡Estupendo! No estoy dando ninguno. No estoy dando ninguno. A ver, ahora. Bueno, espero que no me disparen, ¿eh? Tengo una pinta de que me van a pegar un... Trollazo. Ah, vale. Y por aquí había más... Tendrás que destruir ese cohete antes de que los alemanes lo transporten en tren. Pero si no hemos cargado la pía. Ah, vale. Soy un asesino. O sea, sin moral ninguno. Es que me da lo mismo matar a uno que a otro. ¿Que slicing el maldito cohete? ¡Horn! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sorban los partidos al que podemos llegar hasta el cohete! ¡Sorban los partidos al que podemos llegar hasta el cohete! ¿Covertura? ¿Qué quieres que haga yo? ¡Horn! Los refuerzos están a la espera, mniedan abiertas las puertas del compartimento de carga! ¡Faltrar! ¡Hostia! Tengo, tengo, tengo reaparecido, no pasa nada, lo estoy haciendo todo muy bruto, ¿eh? ¡Saltao! ¡Faltrar! Tengo que ir por aquí abajo, me he ido por arriba y no por aquí. ¡Faltrar! ¡Faltrar! ¡Atención! ¡Faltrar! 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 ¡Falt! 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 a esta fase. No, 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 no. Vale, ahora que tengo... Se supone que es por aquí, ¿no? O arriba, o sea, arriba otra vez. Vamos arriba. A ver. El covete este... Ah, es arriba, ¿no? Vale. No llego aquí, no sé cómo he llegado aquí. No, aquí no es. ¿Otra vez tengo que darle esto? No. Ahí, ahí, algo abajo será, ¿no? Que le he chitado que hacer. A ver, está la grúa. Bueno, entonces, vamos a bajar donde despacito. Me parece que ya me he cargado a todos los alemanes del mundo. Bueno, todos los nazis. Nacionalistas. Socialistas. Ah, vale, que tengo que poner una bomba ahí, ¿no? Vale. ¿Qué sé? Ahí, vamos. ¿Hay que poner dos o solo una? ¿Y por dónde? Ah, por aquí. La entrada, ¿qué? Y lo que me ha gustado, está fácil. La leche. Madre. Bueno, muy espectacular, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Que yo creo que ya está bien. Uf, madre mía, seis horas y cuarto. ¡Qué bárbaro! Guarda, hombre, que sí. No, he dicho que no. Sí, me he equivocado de botón, contra. Hostia, digo, no puede ser. Seguro que queda sobreescribir. Sí, ¿dónde está aquí? Que estoy a oscura aquí. Qué susto. Bueno, pues venga, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que está emocionante, hostia, pero lo he disfrutado yo. Seguramente, si alguien quiere ver esto, pues... A ver, es que le cojo aún el tranquillo y la cosa es que si lo dejo varios días se pierde un poco el feeling. Lo he conseguido casi todo. Se han muerto dos. Casi, casi lo he conseguido todo. Se ha muerto uno, ¿eh? Aunque a lo mejor... Botiquín no he conseguido. Dos botiquines para el siguiente. Para ganar una medalla completa en la campaña con el oro. Bueno, pues... Estás en la vida. No tengo... No tengo... Medalla. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora que nos cuentan... Bueno, ahora empezamos la campaña de Abusión. Qué difícil la del norte de África, ¿eh? Me ha resultado súper complicado. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que lo he dejado en buen punto, ¿vale? Lo estoy disfrutando bastante. No sabía que iba a ser más complicado que otros me de la zona. Pero, oye, está chulo, está chulo. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado. Los que me hayan acompañado. Y yo lo he disfrutado mucho, ¿eh? Hemos jugado al Thrus. Hemos dejado el Thrus para mañana para echar un vistacillo. Hemos jugado un poquito al Alien Breath. Tampoco tengo yo mucha habilidad en la niembra. Pero bueno, hemos conseguido un par de password. Que eso está guay. Eso está guay. Y nada, hemos avanzado en el Medalofono. Mañana, pues, otra historia, otra historia. Venga, se va a pasar. Vale, nos vemos mañana. Que paséis. Buen martes. Y hasta mañana. Adiós. Adiós. Qué ruidos. Adiós. 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 Adiós.